hola chicas bienvenidas una vez más aquí en su canal con su amigo Diboneos y en esta ocasión mis chicas les traigo un diseño muy padre muy alegre y muy divertido en tonos blancos ahí disculpen mis dedos pero pues ustedes saben que de repente como papitas ahora me comieron es pofet y pues yo aunque me lave las manos aunque me lave los dedos aunque me trate de manchar el pigmento no sé que sea de lo que traen las palomitas pues no se quiere quitar así que disculpen y pues no se fijen en mis dedos fíjense en el diseño y bueno aquí vamos a estar como les digo vamos a traer unas uñas en tono blanco estas uñas en tono blanco van a traer el efecto vidrio esperando que les guste esperando que lo lleven a la práctica si lo recrean por favor compártanme en las redes sociales suscríbanse a este canal y si quieren ver cómo es que quedó el resultado de este diseño pues les invito a que se queden a ver todo el vídeo y bueno aquí estamos haciendo una punta cuadrada en esta ocasión no la estuvimos haciendo coffin está así media cuadradona muy padre pues esta manita se presta mucho para lo que es la uña cuadrada y muy este tierna como los dedos están muy similares a lo que es de una persona pues real pues se ven muy 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 bonitas ustedes aquí más adelante te lo van a estar viendo cómo es que queda este diseño la verdad me gustó bastante vamos a estar utilizando lo que son el pincel número 10 de fría y perdón vamos a estar utilizando lo que es el pincel número 10 de fría acá lo vamos a estar utilizando el color blanco de fantasineos estamos utilizando también lo que es este uno de los efectos de los papelitos que me mandó pues mi amiguita mi suscriptora de aquí del canal uno de esos vamos a estar utilizando y este y pues ya aquí lo vamos a estar empezando a pegar vamos a estar aplicando una perlita de acrílico cristalino solamente para adherirlo esta perlita debe de ser súper súper delgadita solamente es para pegar lo que es el papel y que no se nos despegue el momento de estar encapsulándolo aquí vamos a empezar a aplicarlo vamos a aplicarla vamos a aplicar este como forma de triángulo y vean ustedes que solamente con el mismo monómero que trae con la misma humedad del monómero que trae el pincel este lo presiono y queda súper bien adherido a mí la verdad me gustaron bastante estos papelitos porque he tenido otros chicas he tenido otros y he trabajado con otros al momento de estar haciendo el efecto vidrio y la verdad se me hacen tan difícil porque no se aplanan o sea no se adhieren y estos estos se adhieren muy 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 bien y no batallé nada para poderlo pues para poderlo adherir a lo que es la uña acrílica después de esto vamos a empezarlo a encapsular recuerden ustedes que para para encapsular lo que son cualquier tipo de decoración pues lo deben encapsular un poco grueso para que al momento de estar limando no nos llevemos lo que es la decoración que encapsulamos en esta ocasión pues el papel este de el efecto vidrio y bueno yo como pueden ver aquí puse una perla generosa del área de cutícula y esta me la voy llevando directamente hacia área de peralte a puros golpecitos ya cuando vamos a llegar como media uña empiezo a desvanecer o a difuminar hacia punta para ir rellenando lo que son los los pedacitos de la uña si ustedes se fijan aquí yo voy difuminando barriendo como ustedes les gusten decir y los pedacitos de papel no se me movieron para nada o sea me gustó bastante muchas gracias amiguita por este regalo tú sabes quién eres muchas gracias la verdad me gustaron bastante estos papelitos vamos a estar utilizando todo lo que me mandó ella todas las decoraciones piedrita cristalería y todo eso vamos a empezarlos a utilizar aquí en los vídeos porque pues este me lo mandó con mucho cariño con mucho cariño también lo voy a estar utilizando y bueno ustedes pueden ver aquí que ya terminé de encapsular el papel pierde lo que es el brillo al momento de encapsularlo pero ya una vez de limar y pulir lo que es la uña y aplicar el top gel va a salir el brillo no se preocupen por eso no piensen que se echó a perder lo que es la decoración o el encapsulo o la decoración con el encapsulado nada que ver y bueno aquí vamos a estar aplicando otra vez el acrílico blanco desde área cutícula hacia área no hasta punta como vamos a estar haciendo como una uña del número 2 o del número 1 y medio más o menos ustedes echenle ahí cálculo no lo yo la verdad este pues yo nomás voy haciendo el vídeo chicas voy haciendo el diseño se me va ocurriendo se me va metiendo la idea y voy haciéndola la voy postrando aquí en lo que es la uña y pues fíjense lo que estamos haciendo aquí es como si estuviéramos haciendo lo que es una uña pequeña una uña corta de hecho mis chicas estuve viendo lo que es la opción de traerles unos diseños en una uña corta a ver qué les parecen a ustedes porque si me gustan los diseños en punta larga pero ahorita que estuve haciendo lo que es este vídeo vean ustedes cómo se ve la uña corta en este tipo de manita se ve súper súper bonita entonces este voy a ver si les traigo algunos vídeos algunos bastantes vídeos en uña más corta ya que les toca a todas las personitas que les gustan las uñas cortitas ya les toca que yo les pase a mostrar lo que son diseños en uña pues de menos tamaño y fíjense aquí hicimos la uña del número 2 como les estaba diciendo anteriormente y la extensión restante la vamos a estar haciendo con acrílico cristalino aquí no importa que ustedes difuminen lo que es el acrílico cristalino hacia el hacia el acrílico blanco puesto que pues ese acrílico cristalino no tiene ningún tipo de pigmentación o sea no les va a echar a perder lo que es su diseño entonces aquí me lo voy llevando presionando lo de lado a lado fíjense ustedes cómo es que yo voy cuidando mucho los faldones chicas porque si no cuidamos los faldones ahí es el momento en que nos queda uno más bajo que el otro y si no cuidamos lo que es el ancho de la uña natural también muchas veces se engruesa mucho lo que es la uña o se nos pone ancha entonces va perdiendo la figura y bueno aquí solamente de donde pusimos el acrílico cristalino hacia la punta vamos a estar poniendo lo que es el efecto vidrio el papelito este tan bonito que me gustó bastante perdón lo vamos a estar pegando aquí quite este porque se me hizo que estuvo muy 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 grandecito y voy a pegar este otro que está un poco más más pequeño pero de igual manera sin pasarme a lo que es el acrílico blanco quise hacer el efecto solamente en punta para que se vea un poquito más diferente más bonito y luzca un poquito mejor el diseño aquí como pueden ver también lo estuvimos presionando con la pura humedad del pincel y ya después de esto vamos a empezar a encapsular empiezo con una perla del área de cutícula como le hicimos en la uña anterior me la voy llevando de lado a lado la arrastro hacia el área de cutícula y la voy sellando muy bien con el pincel con la punta del pincel recuerden que siempre la deben estar sellando con la pura punta del pincel chicas y recuerden que esta perla es más húmeda que las perlas que van en área de peralte o en área de punta siempre la perla del área de cutícula es más húmeda y siempre ayúdense volteando el dedito hacia la mesa o a 45 grados como ustedes lo conozcan para que la misma gravedad les ayude a lo que es que el acrílico les corra hacia punta y que jamás chicas les corra hacia área de cutícula para evitarse la pena o la molestia de estar limpiando lo que es el área de cutícula porque nos llegamos a pasar obviamente con el acrílico cristalino ya una vez delimado y pulido porque yo me los estoy salteando esos pasos chicas recuerden que con esta manita la verdad no he podido hallar la manera de poderlos limar y pulir en cámara entonces ya una vez limado pulido y limpiado con una gasita y alcohol vamos a aplicar lo que es este top gel de GRS y vamos a empezar a decorar vamos a utilizar la misma pegosidad del gel para adherir algunos cristales en diferentes tipos de tamaños la verdad estuvimos decorando estas uñas me gustó mucho la decoración me gustó bastante solamente pusimos algunos cristales en esta uña ahora aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando lo que son otros tipos de cristales apliqué en tres dedos para dividir lo que es el efecto vidrio en el dedo índice, en el dedo anular y en el dedo meñique en el dedo meñique, en el índice y en el anular solamente para hacer la división de lo que son los, el efecto vidrio con los blanquitos así para que se vea un poquito más bonito para que luzca así bien padre entonces y el dedo, si en el dedo medio no estuve aplicando lo que es cristales porque vean lo puse todo con el efecto vidrio entonces ahí no estuve nada que dividir pues este es el resultado final mis chicas esperando que les haya gustado si así es regálenle un like a este video, suscríbanse a este canal y compartan en sus redes sociales y no se les olvide chicas darle un click a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un video y déjenme en sus comentarios sugerencias y peticiones aquí debajo de este video en los comentarios a ver que tal les pareció lo que es el diseño, el video y todo y pues no se les olvide compartirlo chicas por favor compartan para que más gente llegue a este canal para sumar cada vez más y este que más les puedo decir pues si me gustan, si gustan seguirme por instagram en la descripción del video de igual manera estará lo que es el link a mi página de instagram para que me sigan por de que lado y pues ya que más les puedo decir mis chicas a mi me gustó bastante lo que es el efecto que dio con este papelito de igual manera muchas gracias por tanto apoyo y tanto cariño hacia mi persona y hacia este su canal y pues recuerden que yo siempre les voy a estar trayendo mientras pueda diseños de salón en que ayudarles, en que mostrarles para que ustedes tengan un poquito más de ideas en lo que es para su mesa de trabajo todos los diseños que yo les suba y les pueda compartir aquí con mucho gusto y de todo corazón se los estaré trayendo y pues sin nada más que decirme chicas recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez